En el siguiente video vamos a aprender a hacer una aplicación utilizando la metodología MBC y vamos a trabajar básicamente con PHP en esta aplicación vamos a tener un menú que nos va a permitir ir al administrador de la tabla de empleados o ir al administrador de la tabla de alumnos adicional cada uno de ellos va a tener todas las operaciones crear un nuevo alumno, editar un alumno asistente o eliminar un alumno asistente además de esta opción que es la opción por defecto que es la opción de listar antes de iniciar debemos tener el administrador de empleados y el administrador de alumnos independiente empleados y alumnos para que lo que vayamos a hacer hoy sea simplemente integrarlos en una nueva aplicativa revisemos la estructura de cada uno de los administradores el administrador de empleados va a tener estas carpetas recuerde que en esta carpeta asset se tiene todos los archivos necesarios para dar la estructura del administrador en la carpeta controller tenemos el controlador de empleados en el modelo tenemos la clase de conexión y la clase que me va a administrar la información en la base de datos que llama empleados y en las vistas tenemos el header y el footer y para cada una de las opciones tenemos una página empleados empleados insertar empleados editar además de eso tenemos el index recuerde que esta es la estructura que debe tener el index miremos ahora el de alumnos para que veamos que tiene la misma estructura solo que varían la tabla y por ende los nombres que es de los archivos que tenemos para administrar esa tabla ahora vamos a crear la estructura de archivos para nuestro administrador nos vamos a nuestra carpeta creamos una carpeta la vayamos a llamar administrador en esa carpeta administrador vamos a copiar cualquiera de las dos estructuras que tenemos me entro a la estructura de empleados la selecciono, la copio me voy a mi carpeta administrador y pego los archivos ya tengo la estructura como tal ahora me voy a ir a la estructura de alumnos y dentro de controlador voy a copiar el archivo de controlador de alumnos y lo paso al lado de el controlador de empleados hago lo mismo para el modelo en esta clase copio la clase de alumnos me voy al administrador y dentro del modelo dentro de la clase copio la clase de alumnos vengo a la vista copio la carpeta de alumnos me voy al administrador y dentro de la vista pego la carpeta de alumnos allí ya vamos a tener la estructura base y dentro de cada una de las carpetas vamos a tener los archivos que necesitamos dentro de cada una de las carpetas 2 5 6 7 7 7 8 7 10